¿Has oído del micro-cheating? ¿Ese engaño que harías a tu pareja sin darte cuenta? Según distintos profesionales de la salud, existen ciertas acciones que tú haces que podrían ser consideradas como micro-cheating. Este concepto, que en español podríamos llamar pequeño engaño, se traduce en acciones que realizas online o en tus dispositivos inteligentes muchas veces sin darte cuenta, como que, por ejemplo, enviar mensajes privados a otras personas sin contárselo a tu pareja o dejar corazones en una publicación de Instagram que tampoco es tu novio o novia. Ok, suena raro, pero psicólogos como Merle y Chilling creen que estas acciones llevan tu atención emocional y física a alguien que no está en la relación. Otros micro-engaños sería agregar a alguien a tus contactos del celular con un nombre diferente al real o contactar a una ex pareja para recordar algún suceso. Este concepto ha dividido los comentarios, donde algunos lo defienden, mientras que otros lo titlan de exagerado, incluso burlándose que hasta ver un video de YouTube con alguien atractivo podría ser micro-cheating. Noticias publicadas todos los días en omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!